Hola, hola, un saludo para todos. Les saluda Mirna Zavala nuevamente de acá, desde el depío de Tierra Blanca. Me encuentro acá con la directiva, con la Desco Central, y está toda la Desco Central y su presidenta acá. Y ella tiene pues palabras para ustedes, que tiene que decirle la profesora Lupe Zelaya. Ella tiene palabras que decirle a todos ustedes. Tengo muy buenos días, saludos para todos los que nos están viendo por estos medios. Nosotros acá como a Desco Central de Tierra Blanca, estamos orgullosos de nuestro proyecto. Como pueden ver, este arco nos ha quedado muy precioso. Aquí tenemos la bienvenida de cada uno de los que vienen y los que entran. Les deseamos también un feliz viaje. En primer lugar, darle gracias a Dios por el trabajo que hemos hecho. Todos nosotros los hemos sacrificado sin interés de lucro. Hemos hecho muchos proyectos. Primero tenemos lo de la casa comunal, que la reparamos, le pusimos puertas, le pusimos techo. La dejamos muy bonita. También tenemos lo que es el cementerio. Lo gestionamos con los hermanos lejanos que están allá en los Estados Unidos. Toda la entrada principal, le pusimos sedazo. Quedó muy bonito. También tenemos el proyecto de las bancas en la cancha central y la cancha del barrenillo. Otro proyecto que tenemos también fue el de, dimos una ayuda económica cuando se muere alguna persona. Yo sé que no lo puedo mencionar, ¿verdad? Pero sí colaboramos con la azúcar, café y todas esas cositas que pueden ser faltas en esta ocasión. También tenemos este arco que hemos hecho, pues nos ha quedado bien bonito. Gracias a Dios y a todas las personas que siempre nos colaboran y están, ¿verdad? De la mano con nuestra adespo central. Gracias y pasen un feliz día cada uno de ustedes. ¿Usted se siente, Lupe, que ha hecho o le ha faltado por hacer acá en Tierra Blanca? Pues sí, acá en Tierra Blanca hay mucho que hacer. Primero Dios, en estos otros meses que vienen, queremos hacer algo mejor para nuestra Tierra Blanca. Queremos un desarrollo para nuestra Tierra Blanca. Y con la ayuda de Dios y todos los que nos colaboran, lo podemos lograr. Bueno, pues ya oyeron las palabras de Lupe Celaya, que es la presidenta de la adespo central y todos ahí, ¿verdad? No sé si don Walter tenía algo que agregar ahí, el profesor. Solamente buenos días para todos. Bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes y que en sus hogares, así como en su familia, en sus trabajos, estén recibiendo la bendición de Dios en todo momento. Y que sobre todo cuidarse en estos momentos que la pandemia todavía no ha desaparecido, sigan usando las medidas de seguridad, de bioseguridad que da el Ministerio de Salud. Y sobre todo, nos vamos a cuidar porque queremos a nuestras familias y queremos volver a verlas. Reiterarles el agradecimiento que decía Niña Guadalupe a cada uno de los amigos que han hecho posible que estos proyectos se hagan realidad. Y sobre todo, hacen falta muchos proyectos, pero confiamos en la bendición de Dios y también en la colaboración que nos van a seguir apoyando en cada uno de los proyectos porque se trabaja con transparencia. Si un 5 llega, ese 5 se invierte. Así es que gracias nuevamente. Feliz día. Bueno, con respecto a lo que don Walter nos dice, ¿verdad? Estamos aquí con las precauciones siempre, ¿verdad? Lo que es el COVID. Pasamos casi cuatro meses sanitizando acá en la entrada principal, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a que acá en nuestro cantón no hagan muchos casos, ¿verdad? De COVID. Yo le agradezco a todos, mis compañeros de la DESCO, por ese amor a nuestro cantón. Don Walter, un excelente maestro también, que siempre está a la mano con nosotros. Y así todos mis compañeros, no es porque no tengamos que hacer en nuestras casas. Tenemos mucho que hacer. A veces don Walter aquí trabajando y recibiendo las tareas, igual que mi persona, ¿verdad? Pero primero Dios, todo está bien. Bueno, pues estas fueron las palabras de la presidenta de la DESCO Central. Y todos ellos hay, ¿verdad? Y el profesor también, don Walter, pues tuvo palabras. Así es que, pues, mi gente, esta es la labor que todo lo que es la DESCO Central han hecho. Y mándenles un saludo a toda esta gente que los va a ver. Gracias. Así es que, pues, miren la estructura. Todo estuvo bien bonito lo que han hecho. Este, como pueden ver, pues, este es el arco del que ella habla. Y esto ha sido que, ¿verdad? El labor que ha hecho la DESCO. La estructura la han hecho, pues, con cerámica y tal. Las bases. Y, pues, ahí sí, en ellos hay. Entonces, pues, un saludo para todos. Les saluda, como siempre, Mirna Zavala.